El dúo revelación directamente de Sonido Estrella Y si no tienes quien te quiera Tú ve que lloras noche entera Aquí tienes quien te espera Te sueña mujer Y si te sientes muy sola En tu cama en tu alcoba Tú llamas a cualquier hora Que yo pa' ti estaré Y si te sientes muy sola En tu cama en tu alcoba Tú llamas a cualquier hora Que yo pa' ti estaré Más no sufra más porque llegue el hombre Que ya llegó y soy yo J.C. Rodríguez en mi nombre Es el hombre que te va a hacer pasar toda tu pena Seré tu chamaquito, ma' Y tú serás mi nena Estaré pa' ti siempre que quieras Cuando tú quieras noche entera Yo soy el único que siempre te espera Que se esmera por tenerte y no se cansa Más no sufra más porque llegue el hombre que te va a hacer Y si te sientes muy sola En tu cama en tu alcoba Tú llamas a cualquier hora Que yo pa' ti estaré Y si te sientes muy sola En tu cama en tu alcoba Tú llamas a cualquier hora Que yo pa' ti estaré Llama a cualquier hora Llama a cualquier hora Pasa hacia tu ser que yo sé que tú estás sola Llama a cualquier hora Llama a cualquier hora Que tú eres la beba que el corazón me roba Me roba el corazón, el alma hasta la mirada Sueño despierto Con que recibo tu llamada Pasarte compañía de noche y de día Mami, date calor En tu mañana más fría Para darte calor Solo cuando necesites Cuando quieras estar con alguien En cosas que me invites Me derrita el solo hecho Pensar que no estás con nadie Tienes mi número Ahora solo queda que me llames Y si te sientes muy sola En tu cama en tu alcoba Tú llamas a cualquier hora Que yo pa' ti estaré Y si te sientes muy sola En tu cama en tu alcoba Tú llamas a cualquier hora Que yo pa' ti estaré Ok No, no Que yo pa' ti estaré Del momento Es que nace Que yo pa' ti estaré Sonido estrella La fábrica de éxitos Que yo pa' ti estaré It's bad No, no Contribuyendo a la evolución Del género Y si te sientes muy No, no It's bad No, no No, no No, no No, no Gracias.